Música Hola amigos de Youtube, hoy voy a mostrarles de forma rápida y práctica como trasplantar un Echino Cactus Grussoni de forma sencilla, sin pincharse y lastimarse, no te lo pierdas Bueno amigos, bienvenidos a otra aventura Lo que vamos a hacer ahora es tomar un asiento de suegra, como ustedes acá lo ven, que tiene unas espinas muy grandes y pincha, 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 pincha mucho ¿Y cómo hacemos? Estamos desesperados porque queremos manipularlo, queremos sacarlo de esa maceta, cambiarlo Bueno, lo que vamos a hacer es tomar el recipiente donde lo vamos a dejar, hacer los agujeros que corresponden Luego vamos a agregarle algunas piedritas para el drenaje, una capa finita abajo Algunas piedritas que le quieran agregar Puede ser canto rodado, algunas piedritas de ladrillo o si tienen algún otro tipo de piedra, se le puede agregar Después, bueno, cubrir, hacer una base de tierra, una pequeña base porque el cactus ya tiene bastante tierra Así que lo que vamos a hacer es cortar toda la base con una trincheta o un cúter Cortamos toda la base de la maceta plástica y después hacemos un tajo hacia arriba Esto nos va a permitir que nos quede el terrón de tierra de donde vamos a poder manipular mucho más fácil Ahora están viendo cómo lo estoy cortando Si lo hacen con una trincheta o un cúter que tenga mejor filo, les va a ser mucho más fácil También pueden cortarlo con una tijera o sacarlo con algún cuchillo Pero bueno, siempre usando las herramientas adecuadas va a ser mejor Acá ven cómo ya le retiré la base Ahora estoy tratando de hacer un corte hacia arriba para que me quede libre el terrón Ahí está empezando a cortar Normalmente sale mucho más fácil Solo que a mí se me había oxidado un poco la hoja de la trincheta Entonces me quedó así Y al fin, liberado Me lo puedo comer al cactus ¿Qué hacemos? Soltamos rápido Y de esa forma no nos clavamos ninguna espina No nos lastimamos Ni lastimamos al cactus Ahora lo que hay que hacer Es con una palita o algo que ustedes puedan usar Que se sientan cómodos Para sostener el cactus Para hacer un poco de distancia Y empezar a rellenar por los huecos que le quedó sin tierra Vamos completando Casi hasta arriba de todo Dejamos solamente un centímetro Para poder agregar una capa de piedra Que la capa de piedra que se le pone arriba Es prácticamente de decoración La usamos para vestir Para lucir un poco Y bueno Si tiene una funcionalidad Que es que cuando uno va a regar el cactus O llueve Al tener las piedritas No salpica directamente tierra hacia afuera No salpica nada Entonces queda todo el entorno mucho más limpio Bien Esto ya está casi terminado Solamente hay que agregarle unas piedritas Y vamos a ver al final como queda Mientras tanto quería agradecerles A la gente A los Cactuti fans que nos escriben A Mercedes García A María José Rodrigo Hernández A Carlos Olverá A Ariel Luzi A Fran Berón Bueno y a toda la gente de España Perú, Brasil Colombia, Venezuela Y de todo el mundo que nos escribe Y de todo nuestro país Bueno Yo ahora me voy despidiendo Por favor Si les gustó compartan Den un like Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Chau Chau